el cantante Bob Dylan prohíbe el uso de móviles en sus conciertos el músico que está de gira por España actualmente obliga a que los asistentes guarden sus dispositivos móviles en fundas precintadas con cierres electrónicos para impedir que se puedan sacar fotos y vídeos durante sus conciertos Javi que te parece esto te parece bien para tener la funda electrónica te gusta es una buena idea que se guarden en fundas electrónicas tú vas a conciertos de vez en cuando sí te gusta mucho el bailecito al reguetón bueno no se puede ser perfecto tú vas ahí y cuando estás en un concierto y ves que el 80% está con los brazos levantado con un móvil te parece que es hasta bonito porque es el avance tecnológico o te agobia a mí no me agobia obviamente porque no estoy encima del escenario entiendo que para un artista y en muchos ámbitos esto es algo bastante común en un teatro demás no se permite que esté sacando fotos y bueno pues yo creo que el artista tiene dominio o tiene ley sobre su espacio y creo mucho en la personalidad artística y creo mucho en la valoración del arte y si él considera que es una falta de respeto en Wimbledon no puedes aplaudir mitad de un punto en una ópera estamos de muy mala educación aplaudir entre actos o en un concierto pues bueno yo creo mucho en el propio sentido del arte del propio artista y si él cree que es una falta de respeto pues chapó no me ha gustado mucho el chapó final como fin punto claro tú vas a con bueno que es que vaya a preguntar ha sido algún acto donde haya más de 100 personas sí vale sí ha sido algún acto festivo alguna vez de fines festivos cuyo finalidad es lúdica sí sí vale has estado algún concierto porque ya te has estado qué te parece esto que que se me ha defendido y ahora sí el concierto con ciertos que has estado y obesas conoces el grupo de obesas y aquí cataluña obesas manel a mí me gusta me gusta mucho lindy catalán sí vale bueno pues ahí hay mucho ambiente y tal qué te parece si estás en un concierto y como pasa muchas veces todo el mundo está con el móvil y mirando el concierto casi desde la pantalla y no con los propios ojos no bueno fijándose en el escenario te gusta o no a mí no me molesta como javier es verdad que yo no lo haría no sea estar mirando todo el rato el concierto como dices tú desde el móvil y no desde los ojos no me parece una tontería pero no sé también entiendo que a lo mejor al artista le molesta pero a la vez es como pero todo eso esos vídeos que son también como promoción luego en las redes de ese concierto y de otros conciertos no sé o sea yo como artista no sé no sé lo también son estrategias de marketing tú sabes que hoy lo extravagante es noticia y lo que es noticia trae público sí pero un bob dylan no creo que necesite ya estas estas artistas le gusta estar siempre en primera plana y si hay algo que le molesta más un artista que no sale de él y cualquier excusa es buena para que hablen de ti entonces puede que tenga algo también de extravagancia artística puede que tenga sentido artístico sí puede ser una mezcla al final siempre hay que buscar sobresalir hacer algo diferente creo también que ya no puede ser solo por él sino por la propia experiencia en los conciertos estaban conciertos obviamente se genera una sensación que hablaremos de esto mágica de unión de seres humanos como un hecho mágica físico doctor en física estamos ya con la cancelación ya está claro tú hablaremos del dogmatismo de la ciencia un poco que existe no 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 es verdad hay un cierto dogmatismo no hay un cierto dogmatismo en la ciencia enric a ver hay dogmatismo en todas partes al final sí sí no es verdad tengo una pregunta luego que es muy buena que es el mundo por completo se puede explicar tan solo con la ciencia hay gente que dice que la ciencia es la nueva religión la nueva religión que ha sustituido como para mucha gente creo que sí pero ellos te dirán que es que esta vez sí porque la ciencia se basa en la observación objetiva o intenta ser objetiva el mundo pero lo hablaremos luego esto sí pero quiere decir que si es verdad que se puede generar un estado de comunión o tú todo el mundo gastó un concierto hay momentos donde de verdad sientes una euforia que va más allá del individualismo se genera una conexión de comunidad que yo entiendo que ese tipo de cosas pueden romper esa energía entonces creo que puede tener un sentido también en esa dirección de vamos a intentar conectarnos a la antigua de personas que están muy metidas en el mismo espacio y esto puede ser una distracción yo sí que estoy a favor de lo que ha hecho me dan mucha pena que es normal sacar una foto un momento determinado o estar un rato para ver esta canción me gusta mucho un momento pero la gente que se pasa casi todo el concierto y ya no gente ahí había unas imágenes de un festival que hicieron ahora en barcelona uno que estaba y zarrap y mucha música urbana y veías imágenes a veces que era todo el mundo con el móvil pero sabes que la intención no es guardarse eso como un recuerdo es porque van a hacer la puta stories porque tienen que hacer el postureo y eso es lo que yo creo que artistas les toca los huevos a mí me los tocaría porque si estoy haciendo un show quiero que me mire la gente a mí al escenario y interactuar con ellos no con mil quinientas o cinco mil o diez mil o veinte mil pantallas yo puedo entenderlo es complicado de controlar pero yo lo he estado en escenario así alguna vez entonces claro sí sí estaba estaba arriba y abajo y mola ver la gente mirando al concierto y no y no y se ve todo sí y se siente la energía hombre hombre si se nota hombre si se nota bueno tú sabes que yo tengo un perreo cuántico sí la toqué el otro día por primera vez en mi vida en méxico sí no costa rica fue en costa rica costa rica primera vez en una comic con que dices sí sí me lancé con el teclado y canté el perro cuántico superloco hostia sí y es verdad que la música en el escenario genera una energía diferente a cualquier otro tipo bueno quizás el teatro no pero cualquier tipo de otro de no yo creo que la música tiene un punto que incluso cerebralmente tiene algo muy muy rítmico no conecta con algo muy primario nuestro yo creo y por eso creo que este tipo de cosas pueden tener sentido en esa dirección sí como que interfieren en eso tan tan instintivo no tan 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 primario